Y desde Michelena, corazón del Táchira, para ustedes, Sonza Rosura Cuando el sol esté rayando me marcharé muy lejos Y a todos mis amigos yo les quiero dejar Cuando el sol esté rayando me marcharé muy lejos Y a todos mis amigos yo les quiero dejar Como recuerdos este homenaje para que siempre me oigan cantar Como recuerdos este homenaje para que siempre me oigan cantar Y si algún día yo muero en las tierras tachirenses Quiero dejar grabado de mi propia inspiración Y si algún día yo muero en las tierras tachirenses Quiero dejar grabado de mi propia inspiración Dirigente Carmen linda mi salvación le pido También al Padre Eterno le imploraré perdón Dirigente Carmen linda mi salvación le pido También al Padre Eterno le imploraré perdón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!